Esta verdadera nos damos un verdadero lujo, diría yo, un lujo grandote. Vamos a hablar con el autor de este libro. Ahí está la portada, se llama El laberinto de los espíritus. Lo escribe Carlos Ruiz Zafón. Seguramente muchos de ustedes lo conocen y lo han leído. No este, pero algunos otros que ha escrito, porque ha escrito varios. Y lo ha escrito alguien que se ha convertido en el escritor español. Fíjate, leía más leído después de Miguel de Cervantes, que tiene este inmortal Don Quijote de la Mancha para siempre, ¿no es verdad? Ahora, vamos a hablar de este libro, de su obra con Carlos Ruiz Zafón. Muchas gracias por estar acá, Carlos, para presentarnos estas más de 900 páginas del laberinto de los espíritus, que es el fin de la saga, ¿no es cierto?, de 4, que parte en 2001 con La sombra del viento. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un gusto estar aquí. Muchas gracias. ¿Primera vez en Chile? Primera vez en Chile, primera vez en Santiago. ¿Qué impresión te llevas? ¿Qué impresión te llevas? De momento vi que es una ciudad inmensa. Hoy he tenido una visión espectacular desde la ventana de mi hotel, de la cordillera, los rascacielos, la dimensión de todo. Realmente es una visión única. No había visto nunca una perspectiva como esta en ninguna ciudad. Y yo la ciudad llena de tacos, llegaste apremiado con el tiempo. Llegamos corriendo porque el tráfico no acompañaba. Y la distancia, una ciudad grande, extendida, Carlos. Exacto. Oye, bueno, yo decía que esta es la conclusión, después de 15 años de escribir esta historia, de una saga, es una suerte de gran final, en el que se desatan los nudos, se desvelan los velos. Cuéntanos un poco de este laberinto de los espíritus. Bueno, eso es un poco, como tú dices, el gran final de la historia. Y a lo largo, desde la sombra del viento, el juego del ángel, el prisión en el cielo, ellos conociéndonos los personajes, Daniel Sempere, la familia Sempere, la librería de viejo en la calle de Santa Ana de Barcelona, el cementerio de los libros olvidados, el misterio de la muerte de Daniel, Isabel, etc. Se han ido acumulando muchos misterios, muchas intrigas, muchas tramas. Este es el lugar donde finalmente todas convergen, donde realmente entramos al fondo del enigma del misterio y descubrimos que aquello que habíamos pensado que podía ser la realidad es mucho más profundo, es mucho más terrible y nos lleva mucho más al fondo de la... Y es el momento en que toda esta tensión narrativa explota, toda esta acumulación y finalmente encontramos las respuestas y encontramos la resolución a la historia. ¿Y se te paran los pelos con eso? Bueno, yo creo que es un final contundente, es un final en el cual hay muchos elementos nuevos, pero a la vez hay un poco el poder encontrar la verdad de todo aquello que llevábamos años leyendo, pero incluso para lectores que se incorporan en esta historia. Yo siempre había querido que estos libros fueran como puertas de entrada a un viaje, a un mundo narrativo. Te voy a preguntar si de eso, porque es muy interesante la estructura del relato narrativa que tú tienes, porque esta no es una saga como la clásica saga. Lo que es que tú tienes que leer, son cuatro, la primera, la dos, la tres, la cuatro, y esta es la cuatro, pero puedes partir por aquí y luego integrarte y leer las otras. Es como un puzzle que se va armando. Es como un laberinto de historias que tiene cuatro puertas de entrada. Cada una de estas puertas es un libro y este laberinto se puede explorar en muchas direcciones. Entonces, lo que nos ofrece es una experiencia casi caleidoscópica de la historia de los personajes, de las perspectivas. Un libro nos lleva a otro, una historia nos lleva a otro. Cada libro funciona por sí mismo y es una historia cerrada en sí mismo, pero unido a los demás hace que este universo se expanda, que la perspectiva de los personajes y que muchos misterios, muchas aventuras y muchas peripecias, pues se hagan más grandes, más complejas y no se arrastren en este puzzle. O sea, alguien podría agarrar este laberinto de los espíritus, leerlo y terminar ahí y bueno y sano. Y se acabó y ya está. Y aquí tiene una historia grande, contundente, épica, con misterio, con amor, con terror, con crímenes, con pasiones, con historia, con muchas cosas. Pero probablemente hay muchos lectores que se han entrado en esta historia por sentirse.